Hola, ¿qué tal amigos de Hello TV? Yo soy Laura de la Torre y me encuentro muy bien acompañada con Javier Rosas en el mejor lugar de Guadalajara, el patrón Antro Bandabar. Así que amigos, yo los invito a que también se vengan a conocerlo porque se pone increíble. Y bueno, yo estoy súper bien acompañada con esta increíble persona que canta corridos y de verdad es el mejor. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, muy bien, agradecido con todo tu público que nos ve, con ustedes, con la cámara aquí, con otra oportunidad de decir algunas palabras y ponernos en contacto con todos tus seguidores. Como dijeron por ahí, ya la última y nos vamos, ya estamos cerrando, viene el año, ya son fiestas ahorita navideñas, ¿cómo te la pasas tú? Puedo trabajar, ya era inclusive ya cansado de la garganta, esta es la última fecha que sacamos antes de navidad, todavía tenemos una última, es un último mini tour para la frontera, 27, 28, 29 y cerramos, ya son las últimas fechas del año. Este, contento con tanto trabajo, con tanta respuesta del público, este, la gente que sigue apoyando mi música, este, con tantos proyectos nuevos, está un disco por salir ahora en enero, un disco nuevo. Este, tengo aproximadamente como unas 6, 7 colaboraciones grabadas, entonces en el 2020 es de muchos proyectos y creo que nos esperan cosas muy buenas. Claro que sí, así como dices, canción que sacas, canción que siempre es un éxito. Hemos visto también por ahí que has tenido varios duetos con varios artistas, ¿qué nos puedes comentar? Contento de que ya en el género se esté haciendo un poco más habitual esto de colaborar, ha sido un poco difícil que los integrantes del gremio, del género, accedan de alguna forma, no se veía con tanta frecuencia, hoy se está dando un poco más, creo que todos estamos poniendo más de nuestra parte, como te digo, tengo como unas 6, 7 colaboraciones grabadas y algunas por ahí que me falta terminar alguna grabación o algo, entonces estamos avanzando, creo que eso es un gran paso. Y creo que vamos a crecer uniendo fuerzas entre todos los exponentes de este género. Claro que sí, oye, ¿qué experiencias te deja este 2019? Una experiencia precisamente de lo mismo que estamos hablando, tuvimos varios éxitos este año, varias cosas que nos dejaron muchos frutos, por ejemplo, el tema de la escuela no me gustó con Adriel que nos llevó hasta a los Billboard, por ejemplo, que es uno de los eventos más importantes en el nivel mundial en cuestión de la música, del entretenimiento y por eso me deja esa enseñanza de que la unión hace la fuerza yo creo, tuvimos, sacamos un disco por ahí, algunos tres o cuatro temas se pegaron muy bien en el gusto de la gente, pero en este 2019 sin duda alguna el tema que más nos catapultó fue la escuela no me gustó y creo que esa enseñanza me deja. La escuela nunca me gustó, aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya traí un billetón, desmadroso de ese morro, ya ni modo, esta vida me tocó, y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón. Y vamos por ese caminito, así es, poco a poquito, ¿no? Sí, en base a eso. Y bueno, también a tus fans, ¿qué les dices? Que me esperen este 2020 más fuerte que nunca, con mucha música, mucha música, va a sonar trillado el mensaje que siempre decimos, estamos haciendo mucha música y todo eso, pero de verdad les quiero decir aquí enfrente de la cámara de Hello TV que ya, inclusive todos esos proyectos ya los tengo grabados, es cuestión nomás de que se estén llegando las fechas que están programadas a través de la disquera para que vaya saliendo de uno por uno, o no pronto esperen en enero, entrando el año con todo, el 2020, el 30 de enero sale mi nuevo disco, ¿no? Eso, ¿no? Pues mucho éxito, ¿algo más que nos quieras agregar, comentar o saludar a alguien? Gracias a ustedes por su tiempo, a toda la gente que gusta mi música, a toda la gente que está ahí afuera esperándonos en el escenario, muchas gracias, teníamos, no sé, yo creo, ya bastantes añitos que no andábamos por acá en el Patrón, recuerdo por ahí como en el 2013 yo creo estuve por aquí, y nos dimos a la tarea de volver a este tipo de lugares donde la gente nos apoyó un principio para tratar de llegar otra vez a todo nuestro público que nos vio crecer, ¿no? Así es, y bueno, nosotros sin duda siempre tenemos las mejores entrevistas, los mejores artistas aquí con Javier Rosas, y bueno, nada más recordarles que no se pierdan el próximo año todas las entrevistas que tendremos, y por supuesto esperemos tenerte de nuevo con nosotros. Claro que sí, gracias a ustedes por su tiempo, a toda la gente que ve Hello TV, les encargo mi nuevo disco ahora el 30 de enero, si no me equivoco, 30, 31 de enero sale mi nuevo disco, y les encargo que sigan viendo todas las entrevistas y todo lo que tienen para ofrecerles Hello TV. Y también tus redes sociales. Javier Rosas AP, es todas las redes sociales, Javier Rosas en las plataformas de música me pueden encontrar fácilmente, pero Javier Rosas AP, que es artillería pesada, es lo que manejo generalmente en todas las redes, para que sea igual de fácil de acceder a cualquiera. Sí, claro que sí, pues qué gusto entrevistarte, y de verdad que mucho éxito para este 2020. Muchas gracias. Bueno amigos de Hello TV, ustedes siguen compartiendo, y sigan estando al pendiente de todas nuestras redes sociales, porque se vienen cosas increíbles, recuerden que yo soy Laura de la Torre, y nos encontramos en el Patrón Antro Bandabar. Saluditos. Saluditos Javier Rosas, saludos y muchas gracias.